Y hola que tal amigos, estamos por acá en un nuevo video, en esta ocasión pues les vengo a presentar lo que es este videojuego que la verdad pues me ha gustado mucho Saben de que está como que entretenido, es un poco de arcade combinado con simulación, por acá tenemos los carros que podemos utilizar, tenemos solo carro 4x4 Vamos a pasar por terrenos difíciles, digamos tenemos estos, bueno pues ahorita solamente tengo lo que es un carro, miren que fantástico La verdad que yo quisiera unas gráficas o estas empresas, por qué demonios no hacen simuladores así como el World, digamos como el USA La verdad pues porque hacen unos diseños, unos carros bastante geniales, miren las llantas fantásticas, miren este que tenemos por acá Pues la verdad pues se les da muy pero muy bien lo que vienen a hacer las gráficas, sería bueno verlos por ahí intentando hacer un simulador de camiones digamos Por acá tenemos este pues si nos vamos a llevar el primero, tenemos varios carros pero nos vamos a llevar el primero ya que pues para mi mala suerte no tenemos plata para comprar otro Por aquí tenemos una Hummer y pues vamos a agarrar aquel, es de niveles, vamos a ver los niveles que tenemos por acá Vamos a ver Bonus Prey, que ondas, que ondas, que ondas y le damos aquí Aquí lo tenemos, acá tenemos lo que viene a ser el videojuego, nos movemos hacia este lado, vamos a ver que ondas, que ondas Esto no me vine para niveles, pero bueno pues la idea es pasar cada uno de los obstáculos, acá pues no me vine donde tenía que venirme creo yo Vamos a ver, si creo que no me vine donde tenía que venirme Bueno pues nos vamos de este lado y pues vamos a recorrer un poquito lo que viene a ser esto Tenemos que pasar cada uno de los obstáculos, los tenemos que ir pasando digamos con los carros, diferentes carros que tiene el videojuego Vamos a ver si nos salimos de acá y pues voy a ver si agarro lo que es el modo carrera Vamos a ver, misiones, creo que es el modo misiones Tiene diferentes tipos de manejos, acá ya no podemos golpear lo que viene a ser el automóvil Tenemos que bajar, uy despacito, despacito, despacito amigos Esta es la misión número 6, pero hacia donde vamos, uy 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 uy, vámonos, vámonos No pues yo creo que ya me equivoqué por acá, hacia donde es que vamos Que esta no la había hecho, vamos a ver que onda, ah es que creo que tenemos que hacer esto de acá Vamos a ver, vamos a girar Miren que fantástico, me gusta hasta la optimización, el tipo de gráficas, bastante pero bastante bueno Vamos a cambiar la cámara que está pues por ahí, pues como que nos estaba dando medio errores Vamos a ver que onda, creo que es por acá Es que tiene diferentes formas de videojuego, tiene el free y tiene el de pasar este así como tipo obstáculos y misiones Se puede ocupar lo que son diferentes carros, la verdad muy pero muy entretenido Vamos a ver que onda es aquí No, yo creo que este lo tengo que pegar, vamos a ver Vamos a ver si es eso Es que el tipo de cámara que tiene pues por ahí pues como que Uy cabrón, andas aprendiendo Andas aprendiendo cabrón Vamos, 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 vamos a ver No le hay una cámara en la que pueda ver como que, ah ya, 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 ya le llamamos Estaba perdido en eso de las cámaras Pues vamos, vamos a ver, yo creo que tenemos que agarrar este Vamos a ver si lo vamos cogiendo por acá Si, ahí lo tenemos Y ahora vamos hacia adelante Y esto tiene que ir hacia donde Creo que si no me equivoco tiene que Vamos a ver, tenemos una flecha por ahí Que nos indique el camino creo Au, 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 lo botamos, lo botamos, lo botamos, lo botamos Tengo que pasar muy despacio Creo que es esa flecha la que me indica el camino si no me equivoco Vamos a ver Aunque yo estaba que es la parte azul aquella donde íbamos Pero bueno, pues vamos a ver que andas No, para mí que es la parte azul la verdad No, 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 no lo vas a botar cabrón Lo botaste, lo botaste No, 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 todavía no lo botamos Para mí creo que es aquella si no me equivoco Vamos a ver si no lo boto Yo creo que se me va a caer esto Uy, 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 no te caigas, no te caigas No, pues se nos cayó Bueno, pues así tenemos que ir buscando las cosas Como ven unas gráficas muy, pero muy fantásticas Y también pues como les digo Tiene lo que son las diferentes series También tiene misiones Estas son las misiones Y por ahí pues también tiene lo que son el paso de niveles Y la versión free Que es la que pueden manejar por donde ustedes quieran La verdad muy, pero muy entretenido lo que es el videojuego Para pasar un buen rato, una buena optimización Creo que es capaz de correr en cualquier, pero cualquier Android Así que por ahí se lo dejaré en la descripción del video Para que puedan jugarlo, para que puedan descargarlo Para que lo vean Miren, miren, wow Como saltamos, el saltarín me dicen a este güey Bueno pues vámonos, vámonos, vámonos amigos Vamos a recorrer el mundo La verdad me encanta eso Porque como, o sea, la dinámica que tiene el videojuego Pues es bastante genial, miren Eso les digo, sería como que fantástico ver a estas empresas Por ahí meterle mano también a la simulación de camiones ¿Cómo creen que les quedaría? La verdad yo creo que harían un grandioso videojuego ¡Wow! ¡Nos caímos! Bueno pues amigos, un saludo Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto amigos Hasta acá veníamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!